¡Mira! ¡Estamos en juego! ¡Mira! ¡Hacen las chiches! Mira, aquí está otra vez lo que hemos visto antes Por favor, protejase... Ah, no, por favor proceda a la siguiente... A los centros designados de evacuación Metro... Interior del aeropuerto... Esto que cosa... Esto está... Algo así, conociendo estos... Ya todo se ha ido a la mierda Bueno y nos vamos... ¡Adiós chiches! ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye, bye! Matan... ¡Tan! ¿Qué? No, no, no No, no Están saliendo Otra vez Y todos los zombies vienen contra mi No, no, no quiero morir No quiero morir ¿Quiero matarte? No, se me dio a mi No, no quiero morir No, no quiero morir Matalo, matalo, matalo Ya me morí, ya me morí ¿Por qué no lo matas primero? No manches ¿Cómo está eso de que saliendo El maldito refugio y tan Diosito ¿Sigues vivo? Sí Nico, ¿qué es eso? No manches No, ¿cómo es que Pinche tan salió de la nada? Apúrate a ver si me encuentras Ya voy, mi hermano Y aquí no hay maldito desfibrilador, wey No manches Bueno, mientras vamos a ver Cómo juega mi hermanito aquí Creo que esto le parecerá algo aburrido Y oigamos la música triste de fondo No, no Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo A ver, aquí estamos viendo Cómo juega mi hermanito Se ve bien pro así jugando No, ya no puedo sin ti Rápido, por ahí luego estaré yo Búscame, búscame, búscame Quieto, voy a ayudarte ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! No te ve No te ve Y bueno, creo que esto durará poco Y bueno, he regresado de juego Te haber de encontrar Agarra tu rojo de la pistolita Agarra tu rojo de la pistolita Este cura soy No manches No podía hacerlo sin ti Ya tuve que encontrar En serio Saliendo Que es eso A cura soy que no tiene nada de vida Otra witch Cura soy a ti A quien cura soy a ti Ah pues yo también tengo la mitad Pues cura a la mujer primero A ver si no hay algo por aquí He buscado unas pinches píloras Algo, algo, algo tiene que haber Ya me gasté las píloras y a ti te matan Oh pinche ma... Te cambiaste una metralleta Perdí mi maldita M16 Te la ganas hoy otra vez? No, eso hoy tiene un rifle de tanto tirado Y yo quien lo agarró fue Francis Creo No fue este Oh mierda yo estoy mas lento Necesito un botiquín rápido Por aquí esta la estúpida witch Y bueno Y bueno lo que están a punto de ver señores No es apto para menores de edad Así que hay que abrir la puerta Oh por dios Que es esto? Una masacre Una masacre que agarraron aquí Y un Mira cuanta sangre por dios Y cuantos testículos y cuantos ruados Agarra la monotón Mira los niños que están viendo esto De los niños menores de ocho, nueve o cinco años Que no vean estas cochinadas eh Un boomer un boomer No un boomer Oh ma puta madre Ten Están mis filtros Por que no me las diste este rato? No da nada Para y para A puño limpio señores A puño limpio Muera malditos A puño limpio 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 Gracias por el nuevo botiquín Tena la me de la nota Uy Uy Quítate quítate Ay mamá Se asustó Ay pinche idiota Ya le dieron ahí Hijo de tupín ¿Por qué le diste? Me dijo Mira y todavía salió mal Sigamos Si muero me encuentras Si no ni modos Ay demonios ¿No hay más botiquín? No, no veo nada con este tonto Ay no Que cursi de tu voz No, ma Pinche mapa Este sí nos está acabando Pero gacho Está bien chido Armas aquí Gracias Luis Ah mira sacó un botiquín Luis Padre, padre Estos son muy buenos Bueno es por aquí Ah pues ya llegamos al final ¿Dónde están? Acá fuera ya Y bueno ya menos llegamos al final Y aquí hay una maldita wey Echa la mitad Ah no, no Un zombie vomitando Un zombie anoréxico Nos hemos encontrado con un zombie anoréxico ¿Cómo va a ver maldito? Pues tonto Maldito zombie bulímico anoréxico ¿Por qué vomitas wey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vomitas? No sé, ahora yo quiero vomitar alguna vez Si me comienzo en zombie alguna vez ¿Me puedo comer tus tetas? No Vámonos Vámonos Y bueno este ha sido el final de Ah pero aquí usé tu M16 zombie Ah chido 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 Y bueno nos vemos hasta el próximo y último capítulo señores Bye bye Voy a cerrar la puerta Ya saben Denle like Suscríbanse Compartan el video que es lo más importante Compártanle el video por favor Gracias Nos vemos hasta la próxima